Bienvenido a Conversemos con Noticias para Inmigrantes. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la comunidad latina. ¿Sabía usted que uno de los nichos económicos donde los latinos y latinas venimos poco a poco destacando es el de la moda? Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Yasmín Magaña. Ella es coordinadora de marketing en Hermosas, la primera plataforma de compras y revista de moda y estilo de vida dedicada a representar a latinas. Y hablaremos un poquito más sobre esto y otros temas. ¡Bienvenida, Yasmín! Hola, Carla. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Y estoy muy feliz de estar aquí y de hablar de este tema que pues a mí me encanta y me apasiona mucho. Gracias a ti, más bien por estar con nosotros. Cuéntame un poquito, ¿cómo empezaste en el mundo de la moda? Ay, me haces recorrer años atrás. Mira que sí, desde pequeña, como bien sabes, ¿no? Las mamás latinas, en mi caso mi mamá que es mexicana, mi abuela, mis tías, pues siempre ellas salen muy arregladitas, ¿no? Ay, sí. Sí, recuerdo que, tengo este recuerdo de mi abuela que todo un cuarto lo convirtió en un armario, literalmente. Y ahí tenía todo, tenía pues toda la ropa que te puedas imaginar, accesorios, maquillaje y demás. Y ella no salía de su casa sin estar maquillada. Y eso es que ahorita hasta la fecha, ya mi abuela tiene 85 años y sigue así. Entonces, pues sí, te puedo decir que viene en la sangre, ¿no? Otro tema es que mi mamá, ella sabe coser y diseñar su propia ropa. Entonces, como te puedes imaginar, desde pequeña ella me hacía vestidos, que pues yo súper feliz, ¿no? Usando mi vestido único. Y sí, de hecho, cuando tenía 15 años yo también aprendí a coser y me empezaba a hacer diferentes prendas, me hacía, me llegué a hacer blusas, vestiditos, claro que sencillos, porque sí toma mucho tiempo y dedicación hacer esto. Pero sí, pues, siempre, como te digo, viene ya, viene en la sangre, ¿no? Y toda la familia. Cuando terminé mis estudios de la universidad, fue cuando ya tuve la oportunidad de trabajar en Hermosas, que, pues, bueno, aquí es donde aplico mis conocimientos de marketing y todo mi gusto por la moda y, pues, ahora lo vivo día a día. ¡Guau! Qué curioso lo que mencionas, porque me haces acordar hace 800 años cuando yo también veía a mis tías, las más mayorcitas, así fueran al mercadito, bien periquitas, como decimos en mi país, bien puestas, bien pintaditas. Y antes era una costumbre de que ellas cosían su propia ropa y lo hacían a tu medida y todo bien bonito, ¿no? Como tú dices, para ser la única con tu vestidito diferente. O sea, es muy importante que esta experiencia tuya haya sido de generación en generación. Y dime, ¿tú crees que la comunidad latina en los Estados Unidos está representada en el mundo de la moda? ¿Cómo lo ves con tu experiencia? Sí, qué buena pregunta, Carla. Mira que, en mi opinión y mi experiencia como latina y trabajando en esta área, yo me atrevo a decirte que no estamos lo suficientemente representados. Mira, por ejemplo, Hermosas, que es la primera plataforma que intenta hacer esto, que es representar la diversidad que existe en gustos de moda y la cultura latina. Así que, pues este es otro punto muy importante, es que los latinos somos muy diversos en gustos y culturas. Y una vez en Estados Unidos, pues puedes imaginarte que se le suma a la cultura americana y esto hace una mezcla, pues muy interesante, ¿no? Que definitivamente necesita más representación. Y yo creo que también se necesita dejarla brillar sin miedos ni estereotipos. Qué importante lo que mencionas del sin miedo, ¿no? O sea, a veces llegamos a este país, aprendemos otras cositas y a veces nos da miedo de lanzarnos más allá, a ver qué pasa, si podemos explorar y también dejar de lado un poco los prejuicios. Yo he escuchado que a veces hay mamis o hay papis o hay personas que dicen, no, que cómo vamos a estar viviendo del mundo de la moda. Pero sí se puede, creo que estamos en un lugar donde podemos tener estas oportunidades de explorar más allá de tan solo nuestros gustos, explorar qué nos gustaría hacer, qué nos gustaría combinar y teniendo como base nuestra cultura, ¿no? Oye, Yasmin, ¿sabes? A mí desde chiquita, como te decía, me enseñaron a estar siempre como que bien arregladita o presentable, como decimos en mi país, ¿no? O sea, la ropa, que el aretito, que el maquillaje, que el vestidito. Pero la semana pasada leo un informe que me llamó mucho la atención porque se señalaba que muchas marcas de maquillaje podían contener un producto cancerígeno. Y yo dije, uy, ¿qué está pasando? Esto me preocupó porque, pues, de vez en cuando sí me gusta poner mi maquillaje, arreglarme cuando estoy saliendo, etcétera. Ahora que podemos salir un poquito más luego de ser vacunados. ¿Tú sabías esto o cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuál es la implicancia de esto en el mundo de la moda, de tu experiencia? Sí, mira, esto es muy, muy interesante y un tema muy importante. En este trabajo que tengo, constantemente estamos escuchando a los consumidores. Y, pues, fíjate que desde que salió todo esto y la campaña, sabes, la campaña del conejito, ¿no? Que hacen pruebas en animales y todo esto. Yo siento que lentamente empieza la gente, pues, al mismo tiempo que van saliendo estos estudios al público, la gente también se empieza a informar. Y, pues, es como nosotros vamos de la mano, ¿no? Con estos estudios, informándonos y siendo más conscientes de lo que estamos usando y aplicando a nuestro cuerpo. Así que, pues, ¿qué te digo? Yo creo que nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad muy grande también, ¿no? Y el deber de informarnos sobre estos ingredientes y posibles repercusiones que tiene nuestro cuerpo. Pero sí, como te digo, como sociedad estamos haciendo un mejor trabajo a lo que yo puedo ver en esta área. Y vamos creciendo de la mano con estas investigaciones. Y, pues, mis recomendaciones serían que cada quien poco a poco vaya informándose y haciendo, pues, los cambios pequeños que estén mediante a sus posibilidades. Porque, pues, al final del día es nuestro cuerpo quien agradece estos cambios. Lo que tú mencionas es importante, la responsabilidad, ¿no? O sea, a veces compramos cositas porque están más baratas y está bien, ¿no? Es bueno buscar de acuerdo a nuestro bolsillo. Pero hay que buscar detrás de estas cositas baratitas, de ese maquillaje, que sea un buen producto también y que no nos haga daño, ¿no? Y este tema es para todos, o sea, porque, pues, tú tienes, de repente, no solo para mujeres, sino para hombres que también quieren maquillarse o hombres que tienen mamás, hermanas, hijas, hijos que quieren maquillarse. Entonces, es muy importante estar informados sobre eso, ¿no? Y, Yasmin, he escuchado de algunos familiares, ya te lo dije un poquito antes, que el mundo de la moda no es para los latinos en los Estados Unidos. ¿Qué les dirías? ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Tienes alguna información que de repente nos dé ánimos o nos esclarezca esto? Cuéntame. Sí, claro. Pues, gracias por este espacio y para yo poder darte mi opinión. Porque la verdad es que yo creo que la moda es para todos. Y los complejos y los estereotipos son los que se deben de dejar a un lado. Como te dije en un principio, nos hace falta tener más confianza en nuestros gustos y salir y brillar, ¿no? Y creo que nuestras raíces culturales traen consigo mucho sabor, ¿sabes? Esa energía, colores vibrantes, que de alguna manera siempre están presentes en nuestra forma de vestir. Y ya a eso, si le agregas tus toques personales y el no tener miedo de dejar que tus atuendos te representen, porque, pues, al final del día la ropa es también, pues, es una parte muy esencial de lo que nos representa. Yo creo que con eso nosotros los latinos en Estados Unidos, que somos una mezcla de culturas y vivencias y gustos que nos hacen, pues, únicos. Y tener eso que, como te digo, sacar todo eso en la moda debe de ser otra parte, pues, que nos sintamos orgullosos y, como te digo, llenarnos de confianza y salir y tratar de, si cada quien y a cómo se sienta cada uno con las ganas de si quieres ser blogger, si quieres ser diseñador, si quieres mostrar tus outfits en las diferentes redes sociales que tenemos, vaya, ¿por qué no hacerlo? O sea, creo que todos hemos notado que con esta nueva era de redes sociales lo que más pega y lo que más se ve es la gente que se atreve a salir, ¿no? A salir y a hacer su propia mezcla, a ser ellos y a ser auténticos. Y es lo que a las demás personas, a los demás usuarios, nos gusta y nos encanta de ver, ¿no? Entonces creo que, pues, todos podemos ser parte de esta representación que tanto nos hace falta en Estados Unidos como latinos. Así es, la identidad, ¿no? Yo tengo la suerte de tener muchos amigos de diferentes países y cada uno tiene su cultura, telas, colores, diseños tan diferentes, pero a la vez que nos unen tanto, como te dices, los colores vibrantes que nosotros usamos, ¿no? A veces dicen, ah, no, no me gustaría, no sé, no se usa. Úsalo, atrévete a ser parte de esta representación de visibilizarnos como latinos acá en los Estados Unidos en la moda, ¿no? Yasmín, solo algo más antes de terminar. ¿Cuáles serían tus consejos para nuestros usuarios, usuarias que tienen un poquito de temor, quieren entrar a este mundo de la moda, que tienen dudas aún? ¿Qué piensas? ¿Qué nos dirías? Bueno, pues, mis consejos serían, sé tú mismo, atrévete a jugar con la moda hasta que encuentres el estilo con el que te sientas más tú. La moda es para todos, alejate de estereotipos. Ya estamos en otros tiempos, gracias a todo, ¿no? A la tecnología y todo. Tú eres capaz de crear tu propio estilo y si te sientes cómodo, como ya dije, atrévete a brillar, atrévete a hacer blogs de moda, de mostrar tu estilo al mundo, crea tus propios diseños y, pues, ser parte de esa representación que tanto nos hace falta. Gracias, Janine. Yo tengo unos consejitos en función a lo que hemos conversado. Uno es, como tú dices, ¿no? Brillen, sigan sus sueños. Yo creo que estamos en un país donde tienes la oportunidad de explorar tus habilidades y lograr con mucho esfuerzo tus metas. Y mi otro consejito sería la familia, ¿no? A veces la familia de alguien que quiere estar en este mundo, apoyámoslo. Apoyámoslo de las maneras que podamos, no sé si económico, con nuestra motivación, etcétera. Hay muchos estigmas y mala información sobre este mundo de la moda y no es así, ¿no? Conversemos en casa, preguntemos, indaguemos más sobre ello, pero sobre todo creemos este clima de recepción y clima de poder recibir las nuevas ideas que tienen nuestros hijos familiares acerca del mundo de la moda y, pues, visibilicémonos como latinos en los Estados Unidos. Sí, sí, Carla, eso que dices de la familia, nada más quería agregar. Yo creo que es muy importante que hablemos, que nos comuniquemos, ¿no? Con nuestra familia, amigos y nuestros familiares cercanos, ¿no? Y gente que busquemos siempre ayuda y busquemos, no tengamos miedo de preguntar, ¿no? Y si igual no lo tenemos en nuestro círculo social, pues, cercano, con tantas plataformas que hay ahora, no temas a enviar un email, a acercarte a la gente que, pues, está en eso. Créeme que siempre va a haber alguien que te va a querer ayudar o guiar en este mundo. Y no te bajones si no te responden. Sigue, sigue adelante. Mil gracias, Yasmín, por ayudarnos a esclarecer este tema sobre el mundo de la moda y la comunidad latina. Y ojo, como ya mencioné, este tema involucra a toda la familia, ¿eh? Compartan, amigos, esto con sus amigos familiares que quieren saber más de esta información. Comenten, si tienen consultas podemos ayudarnos y tratemos de informarnos unos a los otros. Gracias y nos vemos pronto. Gracias, Yasmín. Muchas gracias, Carla. Gracias. Bye. Ah, y no se olvide de darle me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal y sobre todo comente. Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias.